¡Hola libertasticos! ¿Cómo están? Mi nombre es Sofía y nos damos las libertasticas. Y antes de empezar este video denle like, suscríbanse, compártelo con todos sin mí. Presiden la campanita de aplicaciones para que no crean sus videos y denle like, like, like. Sofía, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? Juegos divertidos sin internet. El primer jueguito es Coluna. Ah, y el primer juego, sí, muy importante. Acá a disfrutar con tu mascota. Miren. ¿Qué rizo Luna? Miren que están todos jugando, se metan ahí, miren. Bueno, eso divertastico era una pelota, pero la señorita Luna se volvió loca y en el momento que nos distrajimos, ¡boom! ¿La explotó? La agarró, la explotó. Mami, tú estás loca, mi amor, tú estás loquita. Ven, usa esto para que lo muerdas, ya. A ella le gusta mucho jugar y destruir todo. ¡Sí! ¿Qué le pasa? Miren, o sea... Ok, enséñale entonces las otras cosas. Miren. La cuerda de saltar, Sofía, para que le enseñes a los divertasticos cómo brincar la cuerda. ¡Miren, mira! ¡Toma! ¡Toma! Cuidado que ahogaste con eso Luna, ¿viste? ¡Toma! Ok, enséñale los divertasticos cómo se brinca la cuerda. ¡La Luna, o sea, traemos algo! Mira cómo se usa. Está loca. No chicas, vamos para que las ofila Eso Cuidado Eso debió doler Miren nuestro espectáculo Aquí está el hula hula No sé si le dicen hula hula también en su país Vuelaron Tira los brazos para acá Ok, así es una forma de jugar para ver otra Miren, miren, yo lo puedo pasar de grasa Con los dos brazos Saco uno Meto el otro Ahora con la cintura Ella es la única que sabe hacer esto, yo no sé Ay, no, tú se me olvidó Hace mucho tu pello la ciega Mira, pero ahí dura, mina Yo no puedo ni una sola Yo puedo, yo puedo Hola, Ruki Yo le da y me quedaba hace rato hasta que se me cansaba esto aquí Uno, dos y dos Eso le di ahora con el cuello Con el cuello El cuello Una amiga mía lo hace con el cuello Y le dice Y le da 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 Sí Vamos a ver si le usa el de con el cuello Mira, vamos a ver con el pie ahora Lo que pasa es que el espacio es muy chiquito Uno, dos ¿Para qué lo vas divertido? No, el espacio es muy chiquito para darle A ver si puedo intentarlo No, ahí Cuidado que te vayas a lastimar Dale otra vez, otra vez, otra vez Ok, aquí está los rompecabezas A veces, a mí siempre me ha encantado mucho Este es de Monster High Y aquí tienen otro de Frozen ¿Quién le pido la boca a Frozen aquí? A ver si A ver si A ver si Miren que bello Hermoso Chicos, les tenemos una noticia bien grande Nuestra mamá nos compró, bueno, nos compró una pelota porque hay una pelota Y huele, huele delicioso Huele a cereza Ay, si ustedes no pudieran oler eso, huele demasiado Pero vamos a jugar con esto Por así Bye bye ¿Sabes qué voy a hacer? No, porque si la agarra alguna No la va a pelar Es que a Luna le gusta jugar mucho Y es un poquito rústica Y como son muy suavecitas Y apenas la tocó y ¡Bum! Explotó la otra Ajá, y la teníamos Ay, miren, miren Libertásticos, espero que les haya gustado mucho este video Y si fue así, denle muchos like Suscríbete, por aquí te estamos dejando nuestro Instagram Dale, ¿qué esperas? ¡Reviéntalo! ¡Lo que me lo amamos! ¡Muah! 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 ¡Muah!